¿Podrías pasar la diapositiva, por favor? En esta diapositiva le presento un video que se denomina El fascinante mundo que esconde bajo tus pies Y lo pueden encontrar en YouTube Y lo pueden encontrar en YouTube Gracias por ver el video 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 Creo que los incendios existen hace mucho Hace mucho yo sufría y volvía a sufrir cada vez que el bosque se quemaba Sin embargo el bosque volvía Pero cada vez con menos riquezas Y en este momento ha tomado este tema una gran sensibilidad Porque se ve desde un edificio Se ve desde tu casa No es allá en la sierra donde lo ven nada más que los que habitan Lo vemos todos Entonces agradezco que todos hayan podido ver esto Para que puedan comprender lo que es la degradación forestal Tampoco a nivel mundial se tenía en cuenta lo que es un bosque Hasta que en el año 1999 se dieron cuenta Que el gran problema que existía entre todos los países Era el concepto de bosque Pasaron muchos años discutiendo hasta que llegaron los países integrantes de la FAO A una definición Y también llegaron a este concepto de degradación forestal Tenemos que la degradación forestal es un cambio cual y cuantitativo del bosque Que afecta negativamente la estructura función De la masa forestal O el lugar reduciendo su capacidad de producir bienes y servicios O sea el incendio fue el impacto negativo Que va a afectar la estructura y función de esa masa forestal Por otra parte tenemos lo que se denomina mejora forestal Que son cambios cual y cuantitativos del bosque Que afectan positivamente la estructura o función de la masa forestal o el lugar Aumentando su capacidad para proporcionar productos y servicios Si nos fijamos en la foto de la izquierda Veremos que hay un bosque nativo con flores, polinizadores Y al lado hay una superficie que es de producción agrícola forestal Y conviven ambas producciones Lo importante hoy en día es que haya, como sugiere la FAO Una convivencia entre las producciones Una convivencia de manera de que todos podemos vivir en esta tierra Tener alimentos y no estar peleándonos de qué es bosque y qué no es bosque Si es nativo o si es exótico Necesitamos urgente oxígeno Necesitamos árboles O con urgencia De este otro lado tenemos un coco Lo instalamos nosotros Lo hicimos desde plantín En un lugar que denominamos Jardín Tintorio En Villa General Belgrano Y es donde se sacan tintes Tenemos que este, al lado del coco había olmos Y desde que nosotros llegamos al coco En los olmos Debajo de los olmos surgieron cocos Pero no porque nosotros lo instalamos Sino porque los pájaros vinieron y diseminaron cocos O sea, que la presencia de una especie nativa Entre especies exóticas Le permitió a los animales O sea, a los pájaros Venir y instalarse en un árbol Para diseminarlo Esto es el sistema de que los pájaros Se instalen en un árbol Y diseminen una especie Se denomina percha ¿Y cuál es el impacto de los incendios forestales? Bueno, los incendios forestales destruyen los hábitats forestales Provocando la pérdida de bosque Con un alto valor ambiental y ecológico Por supuesto que estas áreas Se irán recuperando poco a poco Pero tardarán muchos años Hasta alcanzar su aspecto anterior La destrucción de los bosques O sea, de estos ecosistemas Es de ya por sí un gran impacto Que puede agravarse Si un incendio desencadena Un proceso de erosión Y a la vez esto conduce A la desertificación Las consecuencias De este tipo de accidentes Son devastadoras Para el medio ambiente ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos tomar medidas Y acciones de prevención Como lo que señaló Hernán Por ejemplo, se pueden hacer muchas cosas Como torres de control Caminos cortafuegos Etcétera Por supuesto que necesitamos Bomberos capacitados Por sobre todas las cosas Pero primero Se puede prevenir Que existe ese incendio Y lo más importante Es que la ciudadanía Toda Tome conciencia De esta problemática De que puede llegar A un desierto Que haya un manejo forestal Adecuado ¿Por qué? Porque no todas las zonas Son iguales Hay que ver Cuál Hacer un 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 diagnóstico De qué sucedió En cada zona Qué manejo necesita No se está tomando No se están manejando Los bosques O sea No se están haciendo Medidas de manejo Adecuada Para que esto no suceda Necesitamos normativas Y políticas de apoyo Que destinen presupuesto Al mantenimiento De estas masas forestales La Sierra de Córdoba Presenta universidades De ambientes Que dan lugar A pisos de vegetales Y esta depende De las distintas Constituciones geológicas De la altitud La exposición U orientación Geográfica Tenemos que Los distintos Pisos de vegetación Se caracterizan Por tener En la base Desde los 500 Hasta los 1000 metros 1100 Este hermoso árbol Que es el Echinopsis marginata Quebracho colorado Serrano Huorco Quebracho Que ocupa Los lugares Que ven Hacia el norte Y oeste Preferentemente Laderas más secas Y cálidas Porque le gusta Más el calor A medida que avanzamos En los pisos Más altos Vamos a encontrar Desde los 800 metros Más o menos El pagar a coco O santosilum coco Que le gusta Que le gusta También Los ambientes Más cálidos Mientras que Está acompañado Por el mollo De beber O litra Eda Ternifolia Que le gustan Los ambientes Más sombríos Más húmedos Y más fríos Y más fríos ¿No es cierto? Este Luego de este piso De vegetación Mucho más arriba De los 1300 metros Sobre el nivel Del mar Encontramos El romerillar Y pastizales De altura Que Que tienen Su importancia Porque Permiten La regulación De las cuencas Hídricas Porque retienen El agua Que cae Así escurre Lentamente Y llega Hacia los niveles Inferiores Luego En los pisos Más bajos Por su estratégica Localización En la parte Más baja De la cabecera De la cuenca De captación Esta formación Que es el bosque Serrano Cumple Una importante Función Protectora También Continuando Con los pisos Superiores ¿No es cierto? Y esto Influye En gran medida En el aporte De agua A los valles Donde se localizan Los asentamientos Humanos En pie de sierra Se destacan Los algarrobos Blancos Y otras especies Como el tala El espinillo El aguaribay Y otras No es nuestro propósito Nombrarlas a todas Pero son muchísimas Nosotros tenemos Como cien especies En del bosque nativo Con capacidad Tintoria Que hemos relevado Entre ellas Se destaca El algarrobo negro Que está En extinción Porque es difícil Encontrarlo Ya no quedan Individuos De prosopis Hay el prosopis Chilenci Que es un algarrobo Blanco Del oeste De Tenemos el algarrobo Blanco Que es prosopis Alba También Que le gusta Más la humedad Está más Hacia el este También podemos Encontrar En la zona De capilla Del monte Hacia el norte El aguaribay Echinus areira Que es una especie Que es de la región Fitogeográfica del monte Y viene desde México O sea que Tiene una gran extensión En Latinoamérica De acuerdo a Maini En el año 1992 Los procesos De gradación Y recuperación Pueden caracterizarse En tres niveles La autorrenovación La rehabilitación Y la restauración Si pensamos En la autorrenovación Esta implica Que el bosque Es capaz De renovarse A sí mismo Tras un bajo nivel De perturbación Retornando A su estado inicial O próximo a él Sin intervención Humana Ese sería el caso De que el incendio En algunos lugares Puede haber sido Leve Y no intenso Entonces El sistema Tiene la capacidad De regenerarse En el año 2005 Ya hace bastantes años La cátedra de silvicultura Llegó adelante Esta investigación De biodiversidad En bosques Donde tenían Distinta antigüedad De incendio Un año Dos y nueve años Y lo comparamos Frente a un testigo En la misma región Esto era en Capilla del monte Y vimos Y vimos que La riqueza De especies Arboríes No se vio Modificada Por el incendio Así si vemos Acá tenemos como riqueza Trece especies En total En los tres sitios Y tenemos que En la antigüedad de un año De En este caso De nueve especies Que había en ese lugar Bajó a ocho O sea que no había diferencia En el segundo Que es una antigüedad De dos años De incendio Tenemos que El testigo Presentaba ocho Y en el quemado Solo aparecieron seis Mientras que En el incendio De una antigüedad De nueve años Se bajó De ocho A cinco En realidad No nos dio Significativa Esa variación De riqueza Pero si Si vemos Si son arbustivas O arbácea Vemos que las arbustivas En el incendio De nueve años Fue el que más sufrió Y las herbáceas En general Al año siguiente Del incendio Vuelven a aparecer En lo que respecta A la abundancia De la regeneración De las especies Árboles Y arbustivas Más frecuente Así como Su diversidad Resultaron Significativamente Menores En los sitios Incendiados O sea que La abundancia Si se vio Afectada Estos resultados Permitieron Cuantificar El grado De alteración De la diversidad Y la estructura De la vegetación Del bosque serrano A causa De los incendios Forestales Y podemos Decir Que bueno En las distintas Mediciones Que íbamos Haciendo Cuando íbamos A bosques Que tenían Dos años De antigüedad Se podía ver En el invierno Que los moyes Parecían muertos Después de dos años Cuando íbamos A la primavera A seguir con Nuestras mediciones Empezaban A alargar Las hojitas Entonces Hay esperanza De que estos bosques Se regeneren Por sí mismos Lo importante Es saber Que las semillas Y propábulos O sea Banco de semillas Están presentes En el suelo Están ahí Si el incendio No fuese En el cerebro Existe la posibilidad De que se puedan Volver a generar A través de ellas Muchas semillas Usan el fuego Para germinar En incendios Superficiales Existe la posibilidad De que las temperaturas Que alcanzan Los primeros Cinco centímetros De suelo Podrían constituirse En un factor De estímulo Para la germinación En las especies De algunas Fabáceas Que son las Leguminosas Llamadas antes Leguminosas Estas semillas Sienten En el fuego Un estímulo Para germinar Y estas especies Hacen Simbiosis Con rhizobium Que son Bacterias Que fijan El nitrógeno Del aire Y lo enriquecen Al suelo No quiere decir Con esto Que tenemos Que estar incendiando Todos los años Pero las especies Se preparan Antes De Estas dificultades Que tienen Para sobrevivir En la facultad De agronomía Existe Una maestría De semillas La 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 ingeniera Martina Estudia El efecto Del fuego Sobre las semillas Que se encuentran En el bosque Y ha encontrado Todo este grupo De investigación De botánica Bastante Resultados Positivos En este aspecto ¿No es cierto? También tenemos Que la facultad De agronomía Tiene ahora Una especialidad En cuencas Y bueno De allí saldrán Bastantes Investigadores Que van a dar Solución A estos problemas De degradación Que podemos tener En las cuencas Y cómo hacer Para solucionar Todos los peligros De degradación Que existen Y bueno Ya que los Propábulos Y las semillas Están En el suelo O que pueden Dar bosques Aledaños Es necesario Si nosotros Vamos a hacer Una acción De ayudar A ese bosque Preferir La regeneración Con el material Que ya está Adaptado A la zona Nos encontramos Con el término De rehabilitación Cuando el nivel De degradaciones Medio Ya pasó Un largo periodo Y le cuesta Al sistema Recuperarse Entonces Ahí sí Hay que hacer Pequeñas intervenciones De manera De ayudar A ese sistema A que se salga De esa situación De no lograrlo Rápidamente Y se denomina Restauración Es cuando ya Tenemos una degradación Irreversible En forma natural Con pérdida De biodiversidad Y capacidad Productiva De ese sitio Ahí ya sí Es una intervención Humana Un poco más fuerte Para ayudar A que esa masa Boscosa Regrese Entre las técnicas De recuperación De ecosistemas Degradados Ya cuando las áreas Están severamente Degradadas Tenemos el enriquecimiento Del bosque nativo Que es una técnica Que la contemplan Las dos leyes Forestales La ley 25080 Y la 26331 Fue una conquista De la ley 25080 Que es para producción Enriquecer El bosque nativo Y bueno Es una técnica Que ya permite Usar distintas especies Que han sido Colocadas Dentro De la ley Para poder Hacer Como la garrobo Fue un logro En el género Notofagus Y el género Cedrela En Tucumán Mientras que La ley 26331 Contempla Principalmente Especies nativas Ya vamos a ver De qué se trata Y cuándo Hacemos Estas técnicas Bueno Cuando la vegetación Natural Está suprimida Sin evidencia De autorrecuperación Y escaso Nula Regeneración Natural Para eso Tenemos que hacer Un diagnóstico De la situación Donde se evidencia Con cifra En qué estado Dinámico Y proceso Se encuentra El ecosistema Otra técnica Que se puede Aplicar Es la plantación Mixta Y el nucleamiento Una vez diagnosticado El estado En que se encuentra El ecosistema Se determina Cuál sería La mejor técnica Utilizar Para ayudar A su restauración Y ese enriquecimiento De bosque nativo Lo podemos hacer De distintas formas Lo podemos hacer En líneas En bosquetas Acá tenemos Diseños Aplicados En el chaco En líneas Nosotros lo hemos Aplicado En el campo De escuela Instalando Algarrobos En zonas Degradadas Y nos Y hemos Encontrado Buenos resultados En bosquetes O si no En fajas Dejando un espacio Con Distintas aperturas ¿No es cierto? El mantenimiento En enriquecimiento En líneas Y bosquete Es necesario Luego que uno Coloque el árbol Debe seguir O sea Es un trabajo Bastante ardo Porque a la planta Le cuesta Tiene que pelear Con herbáceas Con arbustivas Que están alrededor Hay que hacer Limpieza semestral Hasta el segundo Y tercer año Combatir Hay que regar Si hace falta Combatir hormigas Reponer plantas Y se mueren Si hay especies Invasoras Que están Arriesgando Esa regeneración Que nosotros Estamos colocando O por plantación Tenemos que Ir eliminándolas Lentamente Con anillados Realizar una Poda de formación En los individuos Que hemos instalado Para evitar Que los incendios Vuelvan a A Uno Para que la copa Se vaya para arriba Y evitar Que los incendios La vuelvan a atacar Bueno Y se busca También Disminuir La competencia Sobre estos ejemplares Para que tengan Un mejor desarrollo Nosotros Hemos hecho Distintas Plantaciones Una La hicimos En pastizal De altura De altura En la zona De vaquería Donde el suelo Estaba bastante Declarado Dijimos que El pastizal De altura No había Presencia De especies Nativas Y Bueno Estas especies Que son nativas Para Para el bosque Serrano No lo son Para los pastizales De altura Sabemos que Han instalado Tabaquillo Con mucho éxito Pero Esto Como estas Seis especies Y el molle Que las que Nombramos El Eginopsis Marquinata El Aguariba El Prosopis Alba Y el Nigra Lo hemos colocado En distintas Posiciones Y la Ladera Alta Y baja Y en dos Épocas De plantación Y los Resultados Y conclusiones Después De mucho Trabajo Es que Era muy Dificultosa Colocarlo En estos Distintos Ambientes Hubo Baja Sobrevivencia Salvo En el Molle Las plantas Que sobreviven No crecen La mejor Época De plantación Fue Primavera ¿Por qué? Porque nosotros En primavera Le permitimos A la especie Que genere Raíces Y estas raíces Crecen Bastante Bien Y no Se encuentran Con un frío De repente Entonces Tienen toda La primavera Y el verano Para formar Raíces Y cuando viene El frío Ya están Más Adecuadas A los Cambios Bruscos Mientras que Cuando las plantamos En otoño Los fríos Terminaban Matando La planta La exposición Era variable Y el mejor Desempeño Lo tuvo Molle En su zona Sur Tenemos Que también Hicimos plantación En agua De los palos Y el quebrachal Del monte En la región De capilla Del monte Y acá Las mismas Especies Talas También plantamos Y acá Se acaban Pero ¿Qué hicimos? En el quebrachal Del monte Hicimos sobras Para retener Esa agua Dentro De la cazuela Pusimos Distintas Bueno Cazuelas Importantes Que retengan El agua Bien Los resultados No eran Tan alentadores Las especies Permanecieron A los 11 años Volvimos a verlas Y vimos Que la sobrevivencia Varios Según Exposición Y si hubo Obras o no Entre 25 Y el 70% En quebracho 20 Y el 95% En molle 45 Y el 85% En Acacia El orco Quebracho Y Acacia Sobrevivieron Mejor En exposición Norte Porque es más cálida El molle En exposición Sur Como es Originalmente Su distribución Y en los tres casos La sobrevivencia Ocurrió En los lugares Donde hicimos Esas Cazuelas O banquetas Para retener Más el agua Y lo más gracioso De todo Que el bosque Había explotado Y era muy difícil Encontrar Las plantas Que nosotros Parantamos Con las que fueron Afectadas Por los incendios El crecimiento En la altura También No fue mucho Fíjense En 11 años Tenemos 139 Centímetros Para el orco Quebracho Quebracho Son especies De crecimiento Muy muy lento Y el molle 105 ¿Qué se refiere Las plantaciones mixtas? Las plantaciones mixtas Se refiere A que podemos Usar Una Dos O tres Especies En plantaciones Y hay distintas Formas De colocarlas Por ejemplo En la primera Diapositiva A la izquierda Están dispuestas En grupos Monoespecíficos O sea Una masa forestal De una especie Al otro Y al lado Otra En la que está Hacia arriba A la derecha Vemos que la asociación Son de filas Una fila De una especie Otra fila De otra Y otra fila De otra Y en la que está Abajo Es una asociación Por árbol Individual En donde se sigue Un esquema Simétrico Y repetitivo Acá digo Una especie Otra especie Otra especie Y vuelvo a la primera Segunda y tercera Este sería el ejemplo Y se pueden combinar Especies nativas Con exóticas Perfectamente Sobre todo Haciendo que se Ayuden Entre ellas Entre las plantaciones Mixtas Se destacan Las que se han hecho En la Patagonia Con la ley 25080 Cuando se incluyó El notofagus Dentro de esta ley Se empezaron a hacer Las primeras Enriquecimientos El notofagus Es una especie Pariente del Fagus europeo Son muy bonitas Sus hojas Son muy llamativas Pueden cambiar De color En el otoño Y tenemos El roble Pechín El raulín La lenga Y bueno Y se plantan Combinadas Con una especie De conífera Puede ser Recientemente Se ha incorporado Con la ley 26331 El cipres De la cordillera Que es una conífera Autóctona Mientras que Antes Se lo hacía Con pinus Con alguna especie De pinus Porque en sus Primeros estadios Estas especies Necesitan La protección De De una especie De mayor De rápido crecimiento ¿No cierto? Fíjense Que bonitos Que son Acá El notofagus La herbosa Que es el Raulí Cómo han crecido La verdad Que es todo Un éxito Tenemos También tenemos Este jardín En Villa General Belgrano Esto es El año pasado Miren Qué linda foto Fue instalado En el 2009 Y acá El único Ejemplar Del durazno Del campo Que sobrevivió Se encuentra A la izquierda Hemos También Hecho Plantaciones Mixta En losada En áreas Inundables Donde combinamos Una especie De eucaliptus Con otro Prosopis De los valles Calchaquíes Un prosopis Que crece Bastante rápido Y la idea Es mezclar Dos especies Que Una Contribuye Con la Otra ¿Por qué? Porque la zona Inundable Hace que El eucaliptus Haga Que el ambiente Este más seco Mientras que El algarrobo Es una especie Que toma el agua Del subsuelo Pero necesita Que el ambiente Este más seco Este mismo Ensayo Lo hemos hecho Con otras Dos especies De eucaliptus Y de prosopis En alta gracia También En zona Inundable Bueno La última Técnica Sería El nucleamiento Es un Trata de acelerarse El proceso De recuperación A través De la instalación De disparadores De la misma No es cierto En estas áreas Se recurre A la recuperación Activa De aproximadamente Un 25% Del área De cada parcela A restaurar Y se pueden Incluir Varias acciones Entre ellas Transposición De gajos Que es Acumulación De residuos Forestal Como gajos Estos pueden Ser colocados En medio De ese claro Porque sirve De hábitat Para determinada Fauna Después Transposición De suelo Cuando yo llevo Suelo Llevo Con él Semillas Que están En el suelo Y microorganismos Propábulos Lombrices Hongos Toda la flora Y fauna Entonces Lo coloco También Ya vamos a ver Un mapita Luego podemos Incorporar Plántulas De fragmentos Remanentes Vecinos Sacar las plantulitas Del vecino Y colocarlas De bosque Vecino No es cierto Se puede aplicar La técnica De implantación En grupos De Anderson Que ya vamos a ver Lo que es Lluvias de semillas Provenientes De áreas Bocos O sea De la región O árboles Perchas Vivos O muertos Atraen a las Aves Que es lo que Le menciono Que es La El modelo De plantación Adensada De Anderson Es colocar Alrededor De la especie Que yo quiero Que quede Otras especies Que son Pioneras No es cierto Estas especies Pioneras Le gusta Estar al sol Son heliófilas Y entonces Tenemos que Estar muy cerca De la Que yo quiero Dejar Entonces Después Cuando la Que yo quiero Dejar Que es la Secundaria Corto La otra Que es la La introducida No es cierto Los grupos Conforman Estructuras Piramidales Privilegiando Al individuo Central Y los Laterales Actúan Como bordura Una especie De protección Entonces Acá está El mapita Que yo les dije Que les iba a mostrar Y fíjense En esta Faja Donde no hay Árboles Se han instalado Se ha hecho Transposición De suelo Que son los cuadraditos Estos colorados Transposición De gajo Y restos Residuos forestales Que sirven Para abrigo De la fauna Que serían Estos restitos O sea No muchos Perchas vivas Perchas muertas Y también Esos grupos De Anderson O sea Que Trayendo Del bosque Vecino Ya sea Plantulitas Restos De semillas Tratamos De hacer Que ese bosque Se recupere Conclusiones En general Las técnicas De siembra De especies Nativas No han mostrado Buenas Resultados Por su baja Tasa De supervivencia O sea Cuando nosotros Hemos hecho Resiembra En el bosque Nativo Algo que no les mostré No hemos tenido Gran éxito Porque en realidad Le damos de comer A la fauna En general En general Las tasas De supervivencia Y crecimiento De las especies Nativas En plantaciones Forestales O enriquecimiento Del bosque Serrano Son bajos Y requieren De frecuentes Acciones De mantenimiento Para lograrlo No hay que temer En el uso De especies Exóticas Porque en algunos Casos Son las únicas Alternativas Posibles O son O coayudan A que las Nativas Se instalen El exótico No es Sinónimo De invasor O sea No todas Las plantas Exóticas Son invasoras Clausurar Los sitios Y Consecuente Regeneración Espontánea Puede ser Una buena Alternativa Cuando hay un Banco Semillas O fuentes Cercanas Semillas De especies Deseables Con esto Doy por finalizada La charla Muchas gracias Acá les quiero señalar Que es Un bosque nativo Que ahora es Área productora De semillas Que se encuentra En San Miguel Tras la sierra Y está inscripta Como área productora De semillas Linase Y de ahí se cosecha Material Para producción Forestal Mientras que la otra Se encuentra En el porte de suelo Córdoba Y también está Incripta En el Linase Muchas gracias En el porte de suelo